¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Lucérnagas. Espero que estén muy bien. Dios mío, sea realmente con ustedes, Lucérnagas. El día de hoy vamos a ir a correr un rato, Lucérnagas, al parquecito. Sí, sí, porque no todos géneros, Lucérnagas. Hay que ir al parque. Ah, pasear a Barbie, que está bien gordo y flona como yo. ¡Ama, Lucérnagas! ¡Dame! Barbie, ¿dónde anda a Barbie? ¡Viren, Lucérnagas! No se quiere amarrarla, porque en realidad se tornó y no quiere. Se soltó. ¡Barbie! ¡Barbie! ¡Barbie, ahorita! ¡A una vez! ¡De vaga! ¡A una Lucérnagas! Pues, trepes a la troca. ¡Vonos! ¡Tarán! Ya vamos caminando, mis hermanas. Acuérdense, primero, dos vueltas para calentar caminando. ¡Vamos para afuera! Y otras. ¡Caminar, caminar, caminar! ¡Tarán, mis hermanas! Como verán, ya vamos aquí caminándole. Caminar, caminar y luego correr. Ahí viene Barbie. ¡Barbie! Ahí viene Barbie, mis hermanas. ¡Vámonos caminar y luego correr! 1, 2, 1, 2. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Cobran, mis hermanas, allá van mis princesas, porque... Vamos a la robación de mis princesas. La medianita, que hoy se gradúa. No más que está cerrada ahí, mis hermanas. Voy a tener que pasar por acá, porque... se quita el cordón. Vamos al salón, que está allá, mis hermanas, que se llama... Misanine. Cobran toda la gente. Vean ustedes, les voy a dar un recorrido por allá. Están todos los vendedores ambulantes, miren. Vean, ahí están todos los globos. ¿Qué van haciendo su agosto ahorita con las ventas? Vean, si son tardes, nos cierran. Se supone que eran las 9 de la 20, ya que ya son las 9 de 20. Bien. Maestra, Claudia Karina García Vargas. Aguilar Azules Humberto, Álvaro Santander, Clara Leñala, Martazar, Florezo, Carolina, de Reyesa Galindo, Luz Nayeli, Cárdenas Juárez, Zaira, Carrillo Milena, Castro, Elirán, María del Cielo, Corral Guzmán Marisol, Elizondo Flores Carime, Elvira García Ebeni, Espino Ortega Brayan, Frías Medina Zulema, García Frida, García Silberio, Adriana, González Vázquez Dulce, Guerrero Romero Cielo, Hernández Daniela Andrea. ¡Qué bonito globo, le gustó la niña! ¡Ah, un huevito, pero sí! Acá están sus florecitas. Martínez Receves o Mara Reyes? No, Mara Reyes, porque está muy oscuro. Mara Estrada Rodolfo. Gracias. ¿Me entiendes? Bolívar Rastón Mariana. Moreno Pepechín Manuel. Peña García Juliardoni. Con siete horas del día 19 de junio de 2018, doy por claudurado el ciclo 2018 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California. ¡Muchas felicidades! ¡Una, dos, tres! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Hola amigos, regresamos aquí a almorzar el Ketoki Fried Chicken. Miren, ya se quitó todo su birrete y vamos a ir allá. Se levantó mi esposo aquí al bañito así. Vamos a tomar un saludo a su pollito. Y aquí vamos a ir a festejar a las albercas de Tecate. Pero esto está en camino aquí a Los Álamos. Así es de Colón. Y nos vemos aquí en Ketoki Fried Chicken. Aquí es donde gusta. Ya está, pues aquí ya nos vamos. Listo, me dijeron a Jakobivos. Ahora nos vamos a ir, me dijeron a las albercas que les dije. Ahora, todavía falta como dos horas de camino. Ahí vamos a cambiar. Porque ya no alcanzamos a cambiarnos aquí en los baños de aquí del Ketoki Fried Chicken. Te pedan a mí y nos dijeron a esta plaza que los conocían. A ver si llegamos a nuestro destino. Se lo vas a tomar, vamos detenidos en la boxe. Vamos. Entranos las que se encuentran aquí. Puro desierto. ¿Dónde vamos? ¿Aberca? ¿Qué se llama? Aberca Jovils. Jovils. Nos falta un grado, estamos a 28. Ahorita que estamos al cerro, van a pasar esas de 29. A ver, a ver. Sigue el camino amarillo. A ver. ¿Qué? ¿Aquí va? Oye, el limp. Te ayudo el limp, te ayudo el limp. Me lo siento, Dios. Me lo siento, Dios. Un montañota. ¡Huu! De allá veníamos. De allá, de aquella montaña. De allá, de la tercera 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 montaña. Sí. Un poco rosa el camino, pero ya vamos a ver. Lo bueno es que hay flechitas que indican alberca, alberca, alberca. Lo permiten. De allá, de la tercera montaña. De allá, de la tercera montaña. Está cerrado. Ahí dice, alberca. Nos seguimos. NO! No, no! No, stop! Está cerrado de aquí. Le deseo. Es una montaña de piedras, mira, no vas. ¡Guau! ¿Cómo se mira? Se ve un curioso allá arriba. Uy, para escalar allá abajo, allá arriba. ¿Y allá? Guay. Yo ya me acordé, todo esto recorre. Yo no creo que si no me hacía, se miraban hacia abajo. ¡Au! Sí, me faltan cerros de bajarlo. Seguiré todo en la huelga, hasta allá la carretera. Entre puras montañas. Si fuera señala, no hay señal de nada de internet. Mejor, aléjese de la tecnología. Vamos a apagar los aparatos. ¡Ay, la que está grabando! Bueno, yo, obviamente. La que está grabando. Sí. ¿Para qué está grabando? ¿Para qué está grabando? Sí. ¿Para qué está grabando? Ahora, ¿qué quieres cambiar? Un café. Un montañito. Un montañito. Me dio mucha atención. Esas montañas de 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 de. La que está grabando. Esa es. La que está grabando. Esa es. Esa es. Ya casi llegamos. Ya casi llegamos. Mira las cabañitas. vamos a llegar ya vamos a llegar a descansar es lo que llama la atención el buen cambio allá está la alberca me manda la pipí, ojalá que se apuren allá van aquellos a cambiarse, miren allá está otra alberquita ahí están unas palapas, es que fuimos un día perfecto para venir mis hermanos porque está solo, a gustito, andar ahí mis hermanos por si se animan a venir a estas albercas, ¿cómo se llama nihan? en internet están en una página por ahí, si lo hay les voy a dejar el link para que lo busquen, para todos los pecatenses y los californianos, si quieren venir aquí a pasar unas bonitas vacaciones, de salir de la misma rutina, de su changarrín, de su casita a traer a sus niños para acá está arriba de la cámara, ¿cómo se llama? así por acá, ¿dónde está? aquí ay mis hermanos, aquí tengo mis chanclas, vamos a poner unas antes de no me cambiar porque están lejos los baños, ¿se acuerdan de estas chanclas de mis hermanos? que las compramos en walmart, entonces no sirven los chanclas, estas chanclas porque no están tan altas pero sí cansan, es pielesita con maderita que son las que nos llevamos a la grabación pero ahorita como que rarillo porque ya llegamos a la alberca y con esta ropa pues no, así que hay que quitárnoslas para poder andar a gusto y ya está, sí que estás ahi ya que estamos en otra hay que recordar el aire bien fresco aquí ese árbol tiene un agujero, ya vieron? tiene un agujero ahí en medio, que bonito está ahí en front son dos hombres, todos los que recorremos para llegar hasta acá, o sea la vuelta así, para que se vea bien mira que fue donde está, para allá de esta Mallorca está mirando un niño donde anda nos acercamos 10 menos para ver adentro, son 10 menos, a ver que hay adentro de ese hueco miren estos, que rústicos miren allá dan las sirenas, nade y nade en el agua del árbol esta es inmensa esta albercota miren los camionetas 5, que se parece miren las sirenas, nos vamos a hacer fotos tambals, aquí en estas vías del tren que venimos de regreso, allá de Tecate, nos vamos para aquí, están así, miren el tren, sí, allá viene el tren ay yo que traje, que es esta botana, que es la tienda la tienda, es una copa con una dos jajajaja traje, unas monas allá mi tiri 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 tiri, ya quedo recuerdo esto un panel dragón a gb aquí las potéricas vienen atrás a mí ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Uno, dos, uno, dos, uno, dos! ¡Cancel, cancel el tren! ¡Uno, dos, uno, dos! ¡Cancel, cancel el tren! ¡Uno, dos, uno, dos!